Y la pregunta dice... ¿En qué se parece un boxeador a un astronauta? ¿En que los dos se la pasan viendo estrellas? ¡Correcto! ¡Ya se me la salía! ¡La tienen la punta, la ley! Entonces, atención, vamos con la siguiente... ¿En qué se parece un hotel pobre a una camisa vieja? No. En que ninguno de los dos tiene botones. En salas de juego, el que ríe último, viaja. Muy pronto los famosos se pondrán a prueba para ganar un espectacular viaje. Juegos, humor y mucho más. Con Álvaro Salas y Mariana Darderian. Enero, 22 horas. Mega, me gusta.